No eres un problema, sino una oportunidad de aprendizaje. Un patrón muy interesante. ¡Soy una piedra debajo de tus pies! Tribus sin tradiciones es como un rebaño. ¡Soy una piedra debajo de tus pies! El gorrión vuela contra el viento. El gorrión vuela contra el viento. ¡Soy una piedra debajo de tus pies! ¡Eso es como un rebaño! ¡Tienes que intentarlo! ¡Suscríbete!